Vamos a ver el apartado 2, términos. ¿Para qué sirven los términos? Sirven para almacenar información concreta en las familias, procesos, etc. Los términos los crearemos desde estructura, diccionarios, términos y posteriormente los utilizaremos donde los necesitemos. En el diccionario es como el repositorio de todos los términos que vamos a utilizar como os decía en muchas partes de la aplicación, formularios, de procesos, de familias, etc. Supongamos que en el diccionario de términos nos hemos creado estos tres términos tamaño, país, sector, son términos de un tipo determinado con un tipo de dato determinado. Una vez creados en el diccionario de términos, por ejemplo, tengo la familia artículos, puedo utilizarlos en la familia artículos, en la familia de cuentas. Una vez creada la estructura de la familia, por ejemplo, donde hemos puesto los distintos términos, ya los usuarios irán creando los datos. Hemos dicho que se creaban desde estructura, diccionario, términos. Por formar parte del diccionario, está organizado en capítulos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es un capítulo donde crear los términos. Y después crearíamos los términos. Dentro de términos, al crear un término, tenemos que elegir el tipo de término. Tipo de término, vamos a tener tipo de término general, claves, prefijos, sufijos y grupos de campo. Vamos a ver, por ejemplo, los términos generales, en primer lugar. Generales son términos independientes que se utilizan, entre otras cosas, para definir los campos de los formularios. Por ejemplo, un campo comentarios. Claves. Las claves se utilizan para la referencia de las clases de proceso. Bueno, más que se utilizan para las clases de proceso, se utiliza en las clases de proceso, en consultas de estado de los procesos, en reglas de negocio. Y realmente es para clasificar, para clasificar nuestras clases de procesos, nuestras consultas, etc. Luego veremos cómo forman parte de las referencias de estas clases de procesos o consultas. Simplemente, la clave es un término de tres caracteres, que podríamos decirle, imaginemos que queremos las clases de proceso organizarlas, pues podríamos crearnos una clave que fuera ADM, administración, y poner todas las clases de proceso de administración, ponerles esa clave, o podríamos ponerle ALM, almacén, y pondríamos esa clave a todas las clases de proceso que tuvieran que ver con el almacén, etc. Es decir, es simplemente un término que nos va a permitir utilizarlo para clasificación. Después tenemos lo que es prefijo y sufijo, que es término muy importante, porque es el término, el prefijo, el que se utiliza para obtener información de las familias, o de una fuente externa. A través del prefijo, veremos cómo podemos obtener los sufijos. Y términos del sistema. El término del sistema, lo que contiene es información del elemento donde se encuentra. Si está en una familia propia, los términos del sistema harán referencia a la familia propia. Si están en una clase de proceso, los términos del sistema harán mención, o contendrán información de los procesos de esa clase. En este caso, por ejemplo, fecha actual. Grupo de campos. El grupo de campos son listas de campos que se estructuran en columnas y filas. Por lo tanto, tipos de términos, generales, claves, prefijo, sufijo, términos del sistema y grupo de campos. Esos son los únicos tipos de términos que tenemos. Independientemente del tipo de término que usemos, como hemos visto, generales, claves, prefijo, sufijo, grupos de campo, un término solo puede contener un tipo de dato en concreto. Por ejemplo, si es un término de tipo fecha, solo podrá contener una fecha. Si es un término de tipo número entero, solo número entero. Si es decimal, solo decimal. Etcétera. Veamos este formulario. En este formulario tenemos una serie de términos. Por ejemplo, estado es un término general, pero es de tipo selección simple, porque yo puedo seleccionar una única opción. Por otro lado, tengo este término y este, que son términos de tipo texto una línea, donde se puede escribir texto. Precio del curso es un término de tipo decimal. Aquí aparecen los tipos de datos más utilizados. A lo largo del curso aprenderemos a usar todos ellos. Los términos, como hemos dicho, se usan en fichas, bibliotecas, objetos de los procesos, con puertas, eventos, tareas, en botones, informes, etc. Nombre interno de los términos. Gracias a la opción multidioma, el nombre de los términos se puede cambiar desde el diccionario de términos. O también lo podemos cambiar desde el lugar donde se incluya. Si lo incluimos en un formulario de una clase de procesos, si lo incluimos en un formulario de una familia propia, en una notificación, allí mismo podemos cambiar el nombre. Entonces, solo afectará al sitio donde lo hemos cambiado. Como indica a continuación, si lo cambiamos en el diccionario, la modificación se aplicará donde quiera que se utilice el término, a menos que se modifique en el lugar específico donde se incluye. Y en ese caso, si se modifica en el lugar específico, la modificación solo aplicará en ese lugar. Internamente, siempre mantienen el nombre original, aunque hayas modificado en multidioma. Y en aquellos casos en los que sea necesario facilitar una identificación del término, veremos que aparecen identificados con un número que nos indican de qué tipo son. Por ejemplo, los términos del sistema llevan simplemente un guión delante. Los prefijos tienen un 1, los sufijos un 2, los términos generales un 3, el grupo de campos un 6, y el pie de grupo de campos un 8. Por lo tanto, este es el número que define el tipo de término. Los términos del sistema no se crean en el diccionario de términos. Estos términos los crea el propio sistema de forma automática. Y están relacionados con el elemento en el que se encuentran. Dependiendo del elemento en el que se encuentran, aparecerán unos términos u otros. Por ejemplo, cuando se crea una clase de procesos, se crean varios términos de sistema para esa clase de procesos. Por ejemplo, la referencia de la clase de proceso, la fecha actual, etc. Por otro lado, cada proceso, estos campos, contendrán datos automáticamente, independientemente, de su uso en el proceso. Cada proceso tendremos la referencia base del proceso, la referencia extendida, quién inició el mensaje de inicio, qué fecha se inició el proceso, fecha y hora, etc. ID del mensaje de inicio. Todos estos términos del sistema en cada proceso tendrán el valor correspondiente a ese proceso. Cuando se crea una familia propia, se crean también varios términos de sistema en la ficha. En este caso, se crea el ID de cada elemento que se cree de esa familia. Dicen cada elemento, estos campos contendrán una información. Al igual que en la clase de proceso, cada proceso, los términos del sistema tenían un valor, en la familia propia, cada elemento de la familia propia, los términos del sistema tendrán un valor. El ID del elemento, la clase de familia del elemento y el nombre del elemento. Entramos en la aplicación y desde dónde se crean los términos. Desde estructura, términos. Desde aquí, entraríamos a los términos. Como hemos dicho, están organizados por capítulos. Si expandimos aquí, vemos que nosotros tenemos dos capítulos. Desde aquí, podríamos crear uno nuevo, una nueva rama, ver los cambios, expandir, donde nos aparecerán todos los términos que tengo en una y en la otra. Puedo contraer este y contraer. ¿Vale? Si quisiera crear un capítulo nuevo, muy sencillo, voy a capítulo y vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, tres, nombre del capítulo, demo. Guardar. Si le damos aquí, ver cambios, ya tenemos el otro capítulo. ¿Vale? Y ahora ya podemos pasar a términos. Vamos a cerrar aquí y cuando estamos en términos, ya podemos entrar a crear un término de tipo general, de tipo clave, prefixo-sofigo, grupo de campos. Luego tenemos el limpiador de basura. El limpiador de basura lo que me hace es cuando le doy a proceder al limpiador de basura, en este caso, no sé, por ejemplo, solo me ha aparecido un término. Entonces, si me sale el limpiador de basura es que son aquellos términos que puedo eliminar porque no se están utilizando en ningún sitio. entonces el limpiador de basura nos permite eliminar todos aquellos términos que no estén utilizados en ningún sitio. Por último, permisos que para eso hay que acceder como admin portal para que dé permisos al administrador delegado dentro de esta opción. Vamos a crear una clave, por ejemplo. Vamos a empezar, vamos a términos y lo primero vamos a crear una clave. hay que elegir siempre un capítulo. Vamos a coger el capítulo demo nos creamos una clave de MO también para todo lo que hagamos de demostración. Guardar y aquí podría poner una descripción. Ahí está. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos una clave. Si ahora quiero ver las claves que tengo simplemente tengo que seleccionar aquí el tipo de término que quiero ver y le doy a proceder y me aparecen las tres claves los tres términos de tipo clave. Aquí se puede filtrar bien por el nombre del término por la descripción o sea por el nombre por parte del nombre por parte de la descripción puedo seleccionar dependiendo del tipo de dato dependiendo de si están protegidos o no también y puedo seleccionar un capítulo si aquí selecciono el capítulo demo veremos que si le doy a proceder lo único que tengo es la clave que me acabo de crear bueno también es porque está filtrado claves pero si pusiéramos todo me saldría exactamente lo mismo ¿vale? Si elijo otro capítulo el capítulo general pues me aparecen todos los términos que tengo en el capítulo general bien vamos a crear términos generales ¿cómo se crea un término general? pues se selecciona el capítulo como siempre y una vez entramos a crear el tipo general tenemos que elegir el tipo de dato vamos a ver en primer lugar cuál sería el resultado dependiendo del tipo de dato que selecciono para ello vamos a ver en un proceso aquí en el IEM vamos a ver términos generales vamos a ver aquí tenemos distintos tipos hay tipos de dato de los términos generales es decir tipo general tipo de dato todos estos que vemos aquí vamos a ver en ejecución cuál es el resultado y luego veremos cómo se pueden crear estos términos por ejemplo texto una línea me permite introducir texto ¿vale? texto a introducir sin más ¿vale? texto multilínea me permite introducir varias líneas es fácil texto multilínea rico pues me permite también hacer un texto con estilo ¿vale? y se pueden insertar imágenes por ejemplo puedo poner campo rico campo rico y aquí le podría poner un estilo ¿vale? un estilo que tenga o simplemente buscar la fuente el tamaño bueno darle el formato y además se podría incluir una imagen una imagen o bien que tuviera yo en mi PC cualquier sitio o bien que tuviera la galería siento aquí podría ver la imagen de la galería esta misma que nos hemos subido en el apartado anterior ¿vale? guardar y salir ya tendríamos un texto multilíneado número entero 250 sin más número decimal 250 con 28 término fecha y hora seleccionaríamos la fecha y aquí podríamos poner la hora 13 45 ¿vale? término fecha me permite simplemente seleccionar una fecha término biblioteca veremos que me permite incluir documentos desde aquí me permitiría coger documentos que tuviera en mi PC ¿no? vamos a ver aquí 1 y carta 2 ¿vale? guardar y salir y aquí tengo dos documentos si entrar a verlo ¿veis? ya tengo dos documentos en la biblioteca familia elemento familia elemento me permite seleccionar un elemento de una familia en este caso este familia elemento es de la familia empleados por lo tanto me permite seleccionar uno o varios empleados ¿vale? si selecciono varios solo me va a mostrar el que ahora veremos le doy a aceptar el que esté marcado aquí como principal he cogido dos me va a mostrar AP2 bien multimedia imagen integrada pues aquí también es por simplemente una imagen también como hemos hecho antes aquí podríamos seleccionar una imagen va bien os tengo una imagen aquí un vídeo un vídeo voy a copiar un código iríamos a buscar un vídeo y copiaríamos el código simplemente aquí editar podríamos poner url código aquí se aconseja poner el código vale y aquí tendríamos un vídeo ¿vale? otro tipo de dato selección simple selección simple entre varias opciones puedo seleccionar una única opción otro tipo de dato selección múltiple que me permite entre varias opciones seleccionar más de una ¿vale? selección simple en árbol es que si tuviera muchas opciones tengo una forma de organizarlas aquí en árbol para ir directamente a buscar una opción por ejemplo bicicleta pues en lugar de de buscar todas las opciones me las puedo organizar en árbol no la he cogido a ver expandir cogería por ejemplo vuelo con escala pues vuelo con escala tipo de dato si no y por último firma más adelante en este curso veremos yo puedo firmar puedo tener un término de tipo firma que contendrá la firma del ejecutor de este proceso yo por ejemplo soy yo el que he iniciado este proceso por lo tanto si voy a firmar va a ir a mi ficha y me va a obtener el dato de mi firma ap1 anagil que es la firma ¿de acuerdo? ahora habría que ponerle en la ficha un sello para la firma y entonces nos aparecería en lugar de esta imagen que viene por defecto la firma que nosotros quisiéramos ¿correcto? muy bien pues estos son los distintos tipos de dato en el tipo de términos generales y tipo de términos generales vamos ahora a ver cómo se crean estos términos iríamos a estructura al diccionario de términos y vamos a ir creando por ejemplo un término de tipo texto vamos a crear un término general vamos a quedarnos en el capítulo demo y veremos que en el momento que yo elijo aquí el tipo de dato por ejemplo texto una línea al darle continuar como ya sabe el tipo de dato que es entonces me ofrece todas las opciones adicionales que hay puedo poner una descripción puedo poner el nombre en los distintos idiomas puede ser un campo libre limitado o calculado todo esto lo iremos viendo y referente a la protección de datos si contiene datos personales protegidos si dijéramos que sí podríamos elegir si el nivel de protección es bajo medio o alto y si es de una categoría especial origen técnico opciones políticas bien esto es siguiendo la normativa GDPR bien pues en este caso tenemos estas opciones en cada caso dependiendo del tipo de dato vamos a tener unas opciones de configuración diferentes por ejemplo este es texto hemos quedado vamos a crear otro vamos a filtrar aquí por capítulo porque así solo nos van apareciendo los que estamos creando nosotros vale vamos a marcarlos todos de forma que así nos aparezcan todos los que vamos creando vamos a crear otro general de tipo multilínea demo vale vamos a crear a ver tipo de dato multilínea pues sería tipo de dato multilínea continuar vale aquí es prácticamente lo mismo no vamos a a verlo vamos a ver otro que tenga algo diferente demo vamos a tipo fecha tipo de dato fecha continuar también fecha y hora vamos a ver uno de selección que ya nos va a pedir unos datos diferentes tipo de dato selección simple cuando le damos a continuar veis aquí ya nos aparece lista de opciones o organizarlo en árbol como habíamos hecho como habíamos visto también en el proceso que hemos visto que podríamos buscar por árbol vamos a dejarlo como lista de opciones y aquí podríamos poner las opciones no imaginaros demo uno guardar crear otra opción demo dos guardar crear otra opción y así sucesivamente fijaros que cada opción la podemos poner también en los distintos idiomas siempre que entramos aquí en idiomas veis viene el idioma base pero podemos poner el nombre del término en cualquier idioma si luego quisiéramos volver todos al idioma base desde arriba heredarían el idioma base vale pues este sería uno de selección simple si fuera en árbol pues crearíamos un árbol por aquí en árbol tendríamos que organizar e ir creando un árbol unas ramas para incluir ahí las opciones bien ahora tenemos ya todos estos términos a ver alguno más por ejemplo crear generales en el capítulo demo vamos a crear uno de selección múltiple tipo de dato múltiple continuar pues aquí también hay que poner las distintas opciones vale crear otra opción múltiple b y así sucesivamente vale se pueden ordenar alfabéticamente según idioma se puede poner valor por defecto la cosa que no habíamos comentado valor por defecto aquí se puede cambiar el idioma de la opción se puede quitar opciones que sean visibles o no todas estas particularidades ya las iremos viendo más adelante vale porque cada término puede tener varias opciones que se pueden particularizar y bien no sé vamos a hacer un término numérico que no hemos hecho ninguno crear generales tipo de dato número entero vale aquí por ejemplo podemos indicar si es con separador sin separador si tiene un valor máximo bueno no el valor máximo es lo que indica aquí pone con separador o sin separador y si lo hacemos sin separador podemos poner que no sobrepase el número de dígitos que pongamos aquí independientemente de que luego se puedan limitar otras cosas bien y uno decimal pues simplemente tendremos que poner el número de decimales tipo de dato decimal número decimal y aquí lo que tenemos que indicar es el número de decimales por ejemplo con dos decimales vale vemos si no puede ser otro no hay que salir cada vez no me doy cuenta porque desde aquí se puede crear otro término sin salir de tipo si no aquí lo que se perdón no deja poner vale no deja poner signos avisa simplemente y se puede poner un valor predeterminado de forma que al abrir el formulario ya tenga el valor si o el valor no en este caso lo da y salir y yo creo que ya hemos visto prácticamente todos bueno vamos a ver el de familia elemento que es muy interesante crear generales o vuelvo a salir tipo de dato familia elemento y aquí cuando es familia elemento aquí tendría que elegir de qué familia si quiero que sea de la familia empleados de la familia cuentas proyectos áreas de todas las familias que tengo tanto de las familias de sistema como familias propias vale en este caso como le hemos llamado empleados sería empleados veremos que puede tener unos prefiltros como os digo todo esto iremos profundizando a lo largo del curso pues en principio yo creo que ya tenemos bastantes términos generales ya habéis visto claramente cómo se crean los términos generales bien continuamos ahora del 2.03 ejercicio de galerías términos y formularios realiza el punto 2.1 y vamos a pasar ahora a ver los prefijos sufijos esto es muy importante entenderlos bien los prefijos para qué sirven dice el objetivo es permitir a un usuario seleccionar un dato en un formulario y que en base al dato seleccionado se vuelquen todos los demás datos relacionados desde el origen al destino es decir yo tengo una ficha de un empleado donde imaginaros que tengo su nombre su dirección su teléfono un montón de datos pues a mí me gustaría que cuando selecciono en un formulario ese empleado me pudiera traer toda esa información arrastrándola desde su ficha ¿no? por ejemplo este caso imaginaros que tenemos la familia de alumnos está aquí Sara María John y bueno aquí le hemos puesto Sara otra vez pero porque puede tener el mismo nombre ya que lo que identifica realmente como registro único es el IDE esta familia de alumnos imaginaros que yo pongo me creo un prefijo de esta familia y unos sufijos pues en un formulario pongo el prefijo y los sufijos teléfono y edad por lo tanto al seleccionar un elemento en el prefijo ¿qué hace? me trae me trae los sufijos es decir me trae el teléfono y la edad a partir de este momento estos datos están copiados es decir estos datos están en la propia familia pero también están en el formulario destino sea bien de otra familia o sea bien de un de una clase de procesos ¿vale? a partir de este momento los datos quedan duplicados como os acabo de decir es decir están en dos tablas la tabla origen desde donde se copiaron y la tabla destino la tabla destino puede ser hemos dicho también una ficha de familia puede ser una ficha de contacto puede ser el panel de una clase de procesos en este ejemplo el prefijo se rellena en un formulario manualmente pero también se podría rellenar hay mecanismos que nos permiten de forma automática rellenar los datos ¿cómo funciona? tenemos imaginamos la familia tenemos aquí una familia alumnos y una familia cursos dice el IDE como ya hemos comentado es el valor identificador único que permite identificar de forma inequívoca el elemento dentro de una familia es como su carne de identidad el nombre se usa para que el usuario pueda identificar el elemento además podrá usar los demás datos de la familia una vez tenemos las familias creadas para obtener yo datos de esas familias tengo que crearme unos términos que me permitan obtener datos de esas familias por un lado hemos visto antes el término simplemente familia elemento que era un término general ese término me permitía solo elegir el elemento el nombre del elemento nada más en cambio a través de prefijos sufijos no solo vamos a poder traernos el nombre del elemento sino además todos los datos relacionados con él todos los datos de su misma ficha de su mismo registro entonces si tenemos esta familia alumnos si tenemos la familia cursos por ejemplo si queremos traernos datos del alumno a un formulario nos tenemos que crear previamente en el diccionario de términos un término de tipo prefijo creamos un prefijo e indicamos ese prefijo a que familia va a llamar o va a atender entonces creamos un prefijo y decimos prefijo de la familia alumnos prefijo de la familia cursos luego creamos el prefijo y seleccionamos la familia para ese prefijo y luego se ha de marcar de esa familia todos los sufijos que se deseen usar como términos si en la familia de alumnos yo tengo el dato teléfono y edad pues teléfono y edad me lo voy a poder lo voy a poder seleccionar como sufijo si en la familia cursos tengo duración y nivel pues como sufijos podré coger duración y nivel una vez tenemos creado el prefijo y elegidos los sufijos que queremos lo ponemos en el formulario y al pulsar sobre el prefijo en el formulario podemos seleccionar uno de los elementos y nos traerá los sufijos correspondientes a ese elemento ¿vale? por lo tanto tenemos familias y para obtener datos de esas familias necesitamos crearnos en el diccionario de términos un término de tipo prefijo sufijo y estos términos se ponen en el formulario y a través del prefijo podemos obtener el valor de los sufijos ¿cómo se sincronizan los datos? porque hemos dicho que los datos se copian del origen al destino entonces dice ahora los datos están copiados y sincronizados en el momento que lo estás haciendo pero imaginemos que hacemos un cambio en el origen o hacemos un cambio en el destino porque nos permite por ejemplo si en el formulario los datos teléfono y edad son editables yo los podría cambiar y si tuviera permisos en la familia también podría cambiar los datos ¿cómo hacemos para si cambio un dato en el origen se refleje en el destino o si lo cambio en el destino se refleje en el origen? pues bien cuando configuramos el formulario por ejemplo estamos en este formulario de un proceso de un IM o de una tarea y cambiamos el teléfono y queremos que ese teléfono se cambie en la ficha pues entonces tendríamos que decir acciones al guardar del formulario actualizar sufijos del panel del proceso a la ficha y si es al revés resulta que cuando yo estoy actuando en este proceso o imaginaros que este formulario lo tengo en una tarea y cierro la tarea y luego la vuelvo a abrir y cuando la vuelvo a abrir alguien ha cambiado había cambiado ya en la ficha de María el teléfono cuando yo abro de nuevo el formulario de mi tarea quiero que se me refresque los datos conforme el origen sí o no pues esto sería acciones al entrar en el formulario por lo tanto cuando yo creo este formulario puedo decidir si quiero que al entrar en el formulario se me actualicen los sufijos de la ficha al panel del proceso o si quiero que cuando modifique un dato en el formulario del proceso al guardar este formulario se me actualicen los datos en la ficha origen por lo tanto puedo decidir cómo sincronizar los datos vamos ahora a ver cómo actúan los prefijos o sufijos para ello volvemos a entrar en el proceso que habíamos iniciado y que lo tengo en el im y voy a ver prefijos y sufijos bien aquí tengo un momentito voy a ver otro que este tiene datos voy a iniciar uno nuevo prefijo sufijos bien yo aquí tengo un prefijo de empleado y como sufijos he cogido el apellido y el email que pasa que cuando yo selecciono un empleado que por cierto lo puedo seleccionar entrando aquí o simplemente si yo pongo aquí un 2 él busca y si solo tiene uno veis ya lo trae directamente es decir se puede buscar directamente por parte del nombre si solamente encuentra uno ya lo resuelve y si encuentra varios nos aparecerá un grid para seleccionar bien he cogido a David Cano y el apellido es Cano y el email del empleado es este otro prefijo de otra familia por ejemplo de la familia cuentas que tiene su particularidad la familia cuentas sabéis que dentro se creaban los contactos por lo tanto siento aquí en la familia de cuentas y elijo una cuenta bien obtengo el email de la cuenta pero también quiero seleccionar un contacto de esa cuenta por lo tanto desde aquí obtendría todos los contactos de esa cuenta cojo un contacto y aquí tengo el email del contacto hemos visto un prefijo de empleado un prefijo de cuentas que tiene la particularidad de que también puedo elegir el contacto y ahora un prefijo de una familia propia por ejemplo la de códigos postales códigos postales selecciono un código postal el de Madrid y se rellena la ciudad el estado y el país si en lugar de Madrid elijo Gandía pues me aparece Gandía la provincia y el país y el código de barras ¿correcto? bien pues estos son los prefijos sufijos vamos a ver cómo se crean voy a estructura y voy a crear un término de tipo prefijo crear prefijos sufijos vamos aquí también a poner demo y vamos a marcar todos vale de momento aquí todos los términos que tenemos son generales menos uno que es clave vamos a crear un prefijo sufijo voy a crear el capítulo demo ejemplo elijo la familia de empleados continuar bien ahora vemos que aquí nos aparecen más cosas que en los términos generales y es porque aquí es donde yo puedo elegir los sufijos por ejemplo de estos empleados si yo le doy aquí a campos de ficha me aparecen todos los campos que tiene la ficha del empleado y yo puedo seleccionar los campos que quiera por ejemplo supongamos que quiero elegir el email del empleado y vamos a ver y también vamos a coger el teléfono a ver si lo encuentro nombre del empleado bueno simplemente voy a coger el domicilio del login un segundito voy a buscarlo porque es para ver que tenga datos móvil este es el privado bueno ahora veremos si sale el móvil el email del cargo no el email no el móvil no sé si nos aparecerá ahora veremos guardar y salir bueno bien da igual tenemos email del empleado y el móvil estos son sufijos que obtendríamos del empleado bien por otro lado vamos a crear uno de cuentas voy a crear un prefijo sufijo capturo demo y voy a seleccionar estos vemos que tenemos este caso particular de cuentas veréis que siempre que se crea un prefijo de cuentas a diferencia de las demás familias siempre viene ya como sufijo por defecto el act role el act role que es el contacto el contacto tanto veáis contacto como veáis act role siempre se refiere al contacto este sufijo viene siempre por defecto porque es un sufijo particular particular en el sentido de que hace como de prefijo de los datos del contacto como habéis visto en ejecución ahora os lo volveré a mostrar si yo vengo aquí y elijo campos de la ficha estoy eligiendo campos de la ficha de la cuenta ¿vale? por ejemplo como habéis visto en el ejemplo si yo elijo aquí email estoy eligiendo el email de la cuenta en cambio si quisiera el email del contacto tendría que venir aquí campos del contacto y aquí seleccionaría el email del contacto fijaros bien que aquí pone origen la ficha y aquí origen campo contacto esto hay que tenerlo muy claro porque es un caso particular la familia de cuentas que siempre te viene el sufijo contactos ya por defecto porque actúa realmente como si fuera un prefijo de sus propios datos de los campos del contacto guardar y salir esto es como lo hemos visto en aquí en el proceso ¿vale? os habéis fijado que yo aquí he cogido una cuenta y desde aquí me aparecen solo los roles de esa cuenta y cuando yo elijo me aparece el email del rol ¿correcto? tendría que dar a guardar si vamos a la configuración nos iremos familiarizando con esto y estamos en prefijos y sufijos mostramos esta división que estamos viendo y vamos aquí al prefijo de cuenta a los términos fijaros como se llaman los prefijos y los sufijos por ejemplo aquí pone cuenta cuenta contactos cuenta email todos los sufijos llevan delante el nombre del prefijo es muy importante que si yo elijo un prefijo todos los sufijos que elija tienen que ser del mismo prefijo siempre el nombre que llevan delante es el nombre del prefijo código postal código postal city código postal country cuenta cuenta contactos cuenta email cuenta contactos email empleados empleado apellido empleado email del empleado el prefijo del empleado estará lo hemos puesto por orden este lo tenemos aquí empleado y luego empleado apellido empleado email es muy importante que siempre los sufijos cuelguen del prefijo correspondiente cierro aquí y volvemos al im del proceso luego hemos hecho un prefijo de familias del sistema hemos hecho un prefijo de empleado y hemos hecho un prefijo de cuentas vamos a hacer un prefijo de una familia propia crear prefijos en el capítulo demo y vamos a elegir seleccionamos la familia postal code continuar y aquí que puedo elegir como sufijos campos de la ficha puedo elegir la ciudad como hemos visto el estado country y la city por ejemplo vale y todos estos son como sufijos por lo tanto ya lo veis luego en ejecución cuando hemos venido aquí y elegía el código postal no está ya como sufijos esto si ahora aquí lo cambiara y elijo otro alicante me cambian los sufijos pues nada continuamos ahora del 2.03 ejercicio de galerías términos y formularios realiza el punto 2.2 vamos a ver ahora ya nos queda por último el tipo de término grupo de campos ¿cómo se crea? desde estructura diccionario de términos términos lo mismo pulsar botón crear grupo de campos cuando entramos a crear un grupo de campos elegimos un capítulo le damos un nombre y a partir de ahí podemos crear dentro del grupo de campos nos creamos o nos podemos crear términos de tipo general términos de tipo prefijo sufijo y término de grupo de campos es decir que dentro de un grupo de campos podemos tener términos generales términos prefijo sufijo y otros grupos de campo estos grupos de campos que están dentro de otro grupo de campos les llamaremos grupo de campos afiliados una vez hemos creado todos estos términos que están dentro del grupo de campos todo el conjunto forma un término forma un grupo de campos o sea un grupo de campos no es un conjunto de términos del diccionario que yo junto y creo un grupo de campos no un grupo de campos es un término que yo defino y dentro de él defino los términos generales que va a tener los prefijos sufijos que va a tener y los otros grupos de campo que va a tener con esto podemos crear pies de columna por ejemplo si yo tengo un término de tipo numérico yo puedo tener pies de columna del tipo suma media aritmética valor del último registro etc si el término es un término por ejemplo de un prefijo pues yo lo que puedo tener es contar el número de líneas dependiendo del tipo de dato o del tipo de término que sea podremos tener unos pies otro si es un texto puedo contar registros puedo ver el valor del último registro pero no puedo sumar ni calcular una media lógicamente eso lo teníamos que hacer en una columna que fuera decimal en un término que fuera decimal esto le llamamos columnas que no lo he comentado antes es decir las columnas pueden ser términos generales términos prefijos o fijos o otros grupos de campo los datos se introducen registro a registro son los pies y se introducen registro a registro esto sería por ejemplo en un formulario de una familia o de un proceso y aquí veis que puedo poner mostrar las columnas que quiera aquí tengo la columna texto una línea este es un campo fecha este es otro campo fecha es inicio es de tipo fecha fin es de tipo fecha y descuento que es de tipo numérico está un poco desplazado aquí pero ya lo ya lo cambiaré vale entonces número de promoción texto inicio que es fecha fin que es fecha y descuento que es numérico vamos a crear un grupo de campos estructura vamos a ver primero cómo actúa como hemos hecho las otras veces vamos aquí a profesor y vamos a entrar en grupos de campo veis yo tengo un grupo de campos aquí y para introducir datos le doy a editar y añadir un registro estos son términos en el caso del grupo de campos vienen ya unos registros unos términos del sistema dentro del propio grupo de campos por ejemplo la fecha de creación del registro el creador del registro unos aquí veremos que unos términos del sistema están directamente en el diccionario de términos y otros cuando entras en el formulario pero bueno simplemente que sepáis que llevan asociados unos términos del sistema las propias líneas del grupo de campos vamos a crear este registro texto una línea voy a hacerlo rápido TA fecha elegimos una fecha prefijo dentro del grupo de campos tenemos un campo general otro campo general un campo de tipo prefijo que me permite elegir a un empleado y un grupo de campos dentro de ese grupo de campos que es lo que llamamos grupo de campos afiliado en este también podríamos introducir nuestros datos por ejemplo un número entero 25 y otro prefijo que puede ser un producto vale aquí podría añadir otra línea y poner aquí 40 y seleccionar un teclado lo tengo vale guardar y salir y voy a crear otro registro del grupo de campos progenitor que le llamamos este es el afiliado y este es el progenitor o grupo de campos principal grupo de campos afiliado voy a poner otro TB otra fecha selecciono otro empleado voy a poner el 2 y afiliado añadimos vamos a poner 25 y aquí portátil portátil sony voy a coger otro elemento voy a poner 30 y D vale guardar y salir pues bien este grupo de campos tiene dos registros le voy a dar guardar y salir y veis que ahora el creador del registro se ha rellenado porque yo he iniciado este proceso con AP1 por lo tanto con Anagil por lo tanto el que está creando el registro es Anagil bien aquí he creado dos registros podría crear cuantos registros quisiera voy a editar y vemos que tenemos este registro este si quisiera ver el contenido del afiliado lo tengo aquí si quiero ver el contenido del otro afiliado lo tengo aquí vale por lo tanto como veis son términos grupo de campos que contienen dentro de él pueden tener términos de tipo general términos de tipo prefijo y sufijo y términos de tipo grupo de campos vale a su vez el afiliado dentro puede tener términos de tipo general y términos de tipo perdón vamos a entrar desde la edición este puede tener términos de tipo general y términos de tipo prefijo a su vez vale bien vamos a ver cómo se crea un grupo de campos vamos a estructura términos crear grupo de campos en el capítulo demo vamos a crear vale estos dos son los que vienen hora y fecha del registro y fecha actual estos dos términos no son los que vienen en el diccionario luego cuando ya estás dentro del proceso puede tener el creador del registro se van añadiendo unos términos del sistema pero aquí en principio solo tenemos estos dos términos del sistema a partir de aquí ya vamos nosotros creando generales prefijos o fijos o otros grupos de campo vale por ejemplo voy a crear generales voy a crear un grupo de campos porque si le pongo el mismo nombre de algo que existe no me va a dejar texto una línea y guardar crear otro término y sería de tipo fecha vamos a crear un término de selección simple por ejemplo término de selección simple continuar y ahora aquí pondríamos las opciones vale guardar crear otra opción y así sucesivamente vale guardar y crear otro término pero ahora vamos a crear un prefijo sufijo por lo tanto no lo tenemos que salir porque ya es diferente tipo de término voy a entrar en prefijo sufijo y vamos a crear un prefijo de la familia products vale continuar nombre del prefijo del grupo de campos perdón nombre del prefijo vamos a llamar continuar sufijos pues aquí disponible y precio pues estos son los sufijos vale ya tengo creado por lo tanto dentro de este grupo de campos tengo términos generales términos sufijos prefijos sufijos y por último un grupo de campos guardar vale y aquí vamos a poner un general tipo de dato texto ay perdón le daba texto una línea veis ahora ya hay que eliminarlo porque no me deja este si hay que cambiarle el tipo a ver hay que eliminarlo un segundito lo tengo que quitar de aquí vale desde ahí lo podemos eliminar y volver a crear otro crear general de tipo sino bueno y así sucesivamente podríamos ir creando el grupo de campos afiliado vale si ahora quisiéramos crear un pie de columna podríamos coger una columna nombre del pie por ejemplo voy a coger la columna sobre qué columna quiero hacer la operación precio medio pues vengo aquí y elijo la columna precio y qué operación quiero pues quiero la operación la media aritmética guardar y salir y tendría un pie de columna que sería el precio medio pues como veis muy sencillo crear los términos hemos creado términos de tipo general de tipo clave de tipo prefijo sufijo de tipo grupo de campos y hemos visto cómo se trabaja con ellos cómo se crean y cómo actúan en un proceso fijaros que también el grupo de campos al igual que hemos visto antes en prefijos y sufijos en el grupo de campos si voy a la configuración del grupo de campos dentro del grupo de campos tenemos todos los datos que hemos visto aquí veríamos desde el propio formulario y podríamos seleccionar ves hemos desmarcado estos y solo hemos marcado ciertos campos que queremos no tiene por qué salir todo el grupo de campos sino que podemos seleccionar solo aquellos que queramos que se visualice ahora del 2.03 ejercicio de galerías términos y formularios realiza el punto 2.3 vamos a hacer un pequeño resumen vamos a ver que siempre hay que seguir tres pasos para el uso de los términos en el formulario una vez creados los términos se pueden utilizar para distintos propósitos en la aplicación los podemos utilizar en reglas en condiciones en cálculos etcétera los pasos son primero se crean los términos en el diccionario de términos en segundo lugar se llevan los términos a donde se desee utilizarlos si es una ficha de contactos a la ficha de todos los contactos a la ficha de la familia propia que se quiera utilizar o al panel de la clase de los procesos al panel de la clase de procesos que se esté configurando en ese momento y después ya se colocan en el formulario pero siempre tienen que seguir los tres pasos se crean en el diccionario se llevan a la ficha o al panel de la clase de procesos y de ahí se muestran en los formularios la ficha de contactos tendrá todos los términos que se utilicen en todas sus fichas en todos los formularios diferentes porque pueden haber varios formularios la familia propia igual y la clase de procesos tendrá todos los términos que se utilicen en esa clase de procesos independientemente que se vean en un formulario de una tarea en un formulario de un IEM que se utilicen en condiciones etcétera luego siempre es diccionario de términos ficha o panel y formulario los formularios se usan para almacenar ver editar y crear información de los términos que se ubiquen en un formulario se denominan campos del formulario los términos no contienen datos los campos si pueden contener información llamamos términos a la estructura que creamos nosotros desde el diccionario de términos una vez esos términos están ya en un formulario y en ejecución estamos introduciendo datos le vamos a llamar campos en diseño no hay datos se crean los términos se llevan donde se deseen utilizar y se colocan en el formulario ¿vale? el formulario está listo para poder ser utilizado pero no hay datos en ejecución se generan los datos cuando creamos elementos de la familia podemos introducir datos en los campos vamos introduciendo datos y así se va guardando la información vamos introduciendo datos en el formulario y se va guardando a nivel de cada ficha como veréis es un registro de esa familia vamos a ver cómo seguimos los pasos por ejemplo yo tengo aquí vamos a estructura vamos a ver cómo llegan un término que creo en el diccionario a un formulario de una familia propia o cómo llega al formulario de una clase de una tarea o de un IEM de una clase de procesos imaginemos que queremos añadir una familia propia un formulario y una familia propia yo tengo aquí una familia propia la familia products y voy a su formulario entro aquí en la ficha de producto y de momento tengo en el formulario estos campos selecciono esta división y yo veo que tengo seleccionada esta división estos son los campos que tengo nombre, precio, alquiler y documentos supongamos que queremos añadir a este formulario unos campos en primer lugar los tengo que añadir a la ficha y luego al formulario desde el formulario puedo añadir pero también los podría ver desde desde la propia ficha campos en la ficha si vengo aquí todos estos son los campos que puedo utilizar en cualquier formulario de esa familia si vamos al formulario en el que estábamos veremos que solo hemos utilizado algunos podemos utilizar algunos o todos en cada formulario para traer campos aquí iría añadir campos a la ficha voy al diccionario y desde el diccionario puedo traerme los términos que tenga ¿vale? por ejemplo supongamos que me quiero traer un campo de fecha a ver me quiero traer el campo fecha de caducidad pues vengo aquí aceptar selección y me lo traigo a la ficha ahora ya lo tengo disponible para utilizarlo en el formulario ¿vale? me voy a traer otro que sea código de barras podría seleccionar con los filtros que quisiera selecciono y aceptar selección ya los tengo por el hecho de tenerlos en la ficha ya los tengo disponibles para el formulario vamos a ver si entro en el formulario en la ficha del producto selecciono la división donde quiero introducir los datos y desde la opción más puedo añadir desde aquí podría buscar un término de tipo texto o multilínea y si pongo todos me aparecerán todos cuando yo vengo a añadir un término al formulario lo primero que me aparece son los que ya tengo en la ficha fecha de caducidad y código de barras nos lo acabamos de traer pues lo podríamos añadir al formulario vendrían aquí y los poníamos en el formulario más tarde ya veremos cómo funcionan los formularios ¿vale? ahora supongamos que yo quiero un término que no tengo aquí y que me quiero traer desde aquí mismo si yo quiero traerme un término y no lo tengo puedo añadir campos a la ficha puedo traerme desde aquí términos que ya tenga pero también me podría crear unos nuevos imaginaros que quiero un término nuevo que le voy a llamar de tipo sino ¿vale? y guardáis pues ya lo tengo aquí entonces ahora lo seleccionaría y me lo llevaría aquí a la ficha ya lo tengo en la ficha ahora lo cogería y lo llevaría al formulario ¿vale? ¿correcto? otro término voy aquí ay perdón hay que tener seleccionado donde los quiero poner en qué división esto es una división y es aquí donde los quiero poner voy a traerme otro añadir campos no lo tengo me voy a crear y ahora me voy a crear un prefijo por ejemplo prefijo de empleados y campos en la ficha me voy a coger el vamos a ver es que este tiene mucho siempre si está ausente sí o no por ejemplo ¿vale? guardar y salir y ahora ya tengo prefijo sufijo ojo aquí está marcado siempre general hay que marcar prefijo sufijo y si marcamos capítulo demo pues mejor y si no buscaríamos directamente por responsable voy a coger solo responsable ¿vale? siempre es responsable responsable ausente siempre lleva el nombre del prefijo delante el sufijo siempre lleva el nombre del prefijo marcaría aceptar y de aquí los llevaría al formulario ¿vale? ya los colocaría donde quisiera la división un momentito si está así la puedo hacer más grande y el grupo de campos lo puedo correr un poquitín para allá ya está ¿vale? voy a dejarlos bien todo esto lo aprenderemos en formularios espera que me ha dejado uno ahí voy a poner aquí ya está guardar y salir y hemos añadido términos a una familia propia hemos visto que primero han ido a la ficha y después de la ficha los cogemos para el formulario ahora vamos a ver en un proceso en un proceso por ejemplo el de solicitud de material que estamos viendo iría a ver el IM a la configuración del IM vamos al formulario desde aquí perdón un momentito el equivalente a la ficha que hemos visto antes aquí es el panel desde el panel del proceso me aparecen todos los términos que se están utilizando en esta clase de proceso si ahora quiero ir al IM vale yo aquí imaginaros que quiero tengo estos campos y quisiera introducir alguno más pues lo mismo lo primero que haría es buscar en el panel y si no lo tengo me iría lo mismo añadir campos iría al diccionario de términos desde el diccionario de términos buscaría por ejemplo fecha fecha de entrega vale me lo llevo y me lo llevo al panel y de aquí lo cojo para llevarlo al formulario y lo pondría en el formulario imaginaros que quiero uno que no tengo le digo a ver vengo aquí perdón hay que seleccionar siempre la división marco términos quiero otro término de fecha que sea fecha de producción y como no la tengo añadir campos y crearía uno nuevo fecha de producción tipo de dato fecha continuar bien ya lo tengo aquí lo tengo que coger para llevármelo fecha de producción lo selecciono de aquí lo llevo al panel y del panel aquí me sale el último pero si lo voy a proceder me aparecen todos lo que pasa que sale el último que has creado para facilitar su selección vale fecha de producción aceptar y lo traería al momentito lo traería al panel del proceso bueno aquí se queda un poco mal ya lo pongo aquí abajo para no tocar el botón y ya está vale vamos a poner esto así todo esto lo aprenderéis ya está como veis en ambos casos tanto en la familia propia como en en la clase de procesos hemos hecho lo mismo es decir ir al diccionario del diccionario llevarlo a la ficha o al panel y de ahí lo hemos seleccionado para verlo en el formulario ¿de acuerdo? bien pues ahora sí que por último vamos a ver los términos que me quedan que no están en el diccionario de términos vamos a ver los términos que nos quedan que son los términos relación los términos relación no se crean en el diccionario de términos se crean desde estructura relaciones desde donde se crea el mapa de relaciones ¿vale? nos aparece cuando hacíamos un mapa nos aparece en la relación por ejemplo si os acordáis capitales países continentes países países idiomas ahora habrá que crear los términos que van a estar relacionados entre sí o que van mejor dicho que van a relacionar una familia con otra vamos a hacer lo que lo veréis más claro en ejecución vamos a estructura relaciones bien nosotros creamos el mapa demo este donde teníamos continentes con países países con capitales y países con idiomas ¿vale? ahora lo que hay que hacer es entrar a crear el nombre de la relación y después crear los términos relación por ejemplo aquí tenemos la relación países capitales y aquí me voy a crear un término relación fijaros que dice se ubica en la ficha de la otra familia ahora lo veremos se ubica en la ficha de la otra familia porque porque en la familia países yo tendré el término que haya que cree aquí que será el que me va a relacionar con la capital y en la familia capitales tendré el término que cree aquí que me va a relacionar con los países por lo tanto aquí le voy a poner le voy a poner una R delante para saber que es relacionado y aquí me voy a crear uno que se llame R capital ¿vale? bien ahora en la familia veremos que en la familia capitales nos habrá aparecido el término R país y en la familia países tenemos el término R capital vamos a continuar con los otros dos las otras dos relaciones países idiomas pues bien como países ya hemos creado un término que era R país ahora aquí tenemos que crear uno que sea R país uno o el nombre que queramos y es para que lo veáis más claro ya está y aquí pondríamos R idioma perdón ah no le he puesto nombre a la relación la relación le vamos a llamar bien y por último continentes países bien aquí nos vamos a crear el término R continente y aquí nos vamos a crear el término R país 2 porque ya tenemos R país 1 y R país pues ya hemos visto cómo se crean términos de tipo relación que como hemos visto no se crean en el diccionario de términos sino que se crean desde la propia relación bien pues con esto ya hemos visto todos los términos tanto los términos que creamos en el diccionario como los términos de tipo relación ahora del 2.03 ejercicio de galerías términos y formularios realiza el punto 2.4 6.0 5.0 5.5 6.0 6.0 7.0